Iñaki Irizar, Arrachaldeón, Bilbao en Saude. Arrachaldeón, Arrachaldeón. Iñaki, primera valoración de lo que estamos hablando. Bueno, estamos aquí cuestionando sí o no la figura del jurado popular. En referencia al caso Julen, ¿a ti qué te parece? La primera valoración es referirnos al jurado popular sí o jurado popular no. En fin, lo que estamos aquí hablando. ¿Perdona? Sí, vamos a ver. En referencia a este caso o a todos. En referencia a este caso, señoría. Bueno, igual que a todos los demás en los que está prevista la participación del jurado. Se ha dicho que el jurado tiene un tremendo problema. Como los jueces lo tendrían, ¿eh? Si tuvieran que juzgar. Ojalá todos los jurados tuvieran un problema de este tipo. Lo que pasa es que la gente cree que entra en un juicio un jurado y la cosa está clarísima. El fiscal dice que es culpable y la tendencia normalmente es que es culpable. Aquí se están planteando un montón de posibilidades y parece que el jurado va a tener más dudas. Ojalá tuviera siempre las dudas, por lo menos racionales, ¿no? Yo creo que el tema, y lo he dicho siempre, es que la gente se cree que los magistrados, los jueces, desayunan con Dios. Que no, que son hombres, están sujetos a sus planteamientos, están también mediatizados en cierta medida, menos, ciertamente menos, pero también se pueden equivocar. Entonces, si el jurado está formado, si el jurado son personas, como se presume que en principio son todos aquellos ciudadanos que pueden formar parte de él, racionales, y el objeto del veredicto que se plantea o se estudia entre el presidente del tribunal y las partes está hecho con claridad y con lógica, pues yo no sé por qué el jurado no va a tener capacidad suficiente para llevar a cabo una decisión. Letrado, letrado, un momentito, un momento, por favor, hablemos del caso Julen en concreto. Del caso hablamos. Iñaki, tres tesis. Algunas de ellas pueden tener más fuerza o no, pero solamente por recordar, la tesis del suicidio, la tesis de un accidente, es decir, que Julen se clavó ese cuchillo porque estaba intentando coger una hucha y fue un accidente y así lo encontró su padre, o lo que están manteniendo las acusaciones, que fue el padre quien quitó la vida de Julen. Es decir, la autolesión, bien voluntaria o no voluntaria, o la participación de un tercero. Yo no eliminaría ninguna, se ha dicho hoy que ya de base se eliminaría una que es la autolesión voluntaria. Pues hombre, yo no he estado en el juicio, he podido tener noticias de lo que se ha hablado, pero creo que no se puede tampoco eliminar, ya sé que es doloroso, que puede ser doloroso, que puede parecer una barbaridad, pero cuando se está hablando de juzgar a alguien por privar de la vida a una persona o no haberlo hecho, hay que en principio estar abierto a todas las posibilidades que nos den los datos, las pruebas y llamémosle esos indicios. Iñaki, sobre este punto, en el juicio oral, se llevaron y fueron las acusaciones quienes llevaron testimonios de amigos de Julen para reforzar la idea de que no era una autolesión, no sé cómo lo has llamado exactamente y técnicamente, lo que es conocido como suicidio, la posibilidad de un suicidio. Vale, se llevó a amigos de Julen, a jóvenes que indicaban que en absoluto tenía un perfil depresivo, más allá del proceso de separación que estaban viviendo sus padres, pero que las testificales lo que dijeron es que en absoluto nadie podría pensar que el joven de 13 años quería quitarse la vida. Eso puede contar, quiero decir, hasta qué punto Iñaki, en un proceso penal como este, puede valer o puede tener influencia en el jurado popular. Evidentemente, evidentemente, Iñigo Irwin es un gran letrado y sabe perfectamente por dónde tiene que plantar las pruebas a los efectos de intentar eliminar posibilidades que a su tesis no correspondan o no favorezcan. Pero si todos los que se suicidan, y sobre todo a nivel de niños, tuvieran en principio una personalidad determinada, unos actos determinados y todos fuéramos conscientes, amigos, familias, etcétera, de ello, no llegarían a ello. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho, no estoy diciendo que sea la tesis principal. Te entiendo, te entiendo. Que no se debe de eliminar. La defensa, por supuesto, la acusación, tiene que mantener y potenciar y fortalecer su tesis. La defensa fortalecerá la otra. Pero eliminar ninguna. Imagino que el jurado lo tendrá en cuenta. Tendrá en cuenta las declaraciones de sus amigos y todo lo demás. Iñaki, Iñaki, ¿y qué influencia puede tener en un grupo de personas que están ahora mismo decidiendo sobre el futuro de otra? Es decir, del acusado. ¿Qué influencia puede tener el hecho de que haya participación tanto de los letrados que hemos visto, que son Íñigo Irún y Miguel Castells, gente muy conocida, de muchísimo peso y bastante mediática, o el forense de una de las partes, que es Paco Echevarría? ¿Hasta qué punto, y quiero que me hagas un análisis, ¿eso hasta qué punto cuenta escuchar a esas personas cuando tú eres jurado popular? Bueno, ese es un tema curioso. Por supuesto, los dos letrados son quienes son grandes, primeras espadas, los tengo como grandes amigos, grandes personas, y luego forenses. Los forenses, curiosamente, en este caso, los forenses, digamos, oficiales de la audiencia, mantienen la tesis de la autolesión. Normalmente, la fiscalía, en los juicios en los que el forense oficial mantiene la tesis de la autolesión, sigue la tesis de los forenses oficiales. En este caso, la fiscalía tendrá otros elementos, no solamente el forense, mantiene otra tesis. Y está por ese lado Paco Echevarría. Y Paco Echevarría, no olvidemos, que llevó el caso de Bretón. Entonces, es posible, evidentemente, el jurado, claro que tiene en el subconsciente, que es la persona que en contra de todas las posibilidades consiguió, por fin, con su ciencia y técnica, coger al padre, además, el caso es curioso, porque tiene cierta similitud, ¿verdad?, al padre que asesinó a sus hijos. Joder, claro que en el que el jurado se influye, y eso, evidentemente, lo sabe la acusación. Pero el jurado, creo que ahí está la labor del presidente del tribunal. Tiene que dejarles bien claro que todos esos planteamientos, o sea, que el señor Paco Echevarría no sabe más ni menos, es un gran forense, que el forense jefe de la audiencia provincial de Ipuzcoa. O sea, que todos son grandes forenses y que todo lo que ellos han hecho son datos objetivos de ciencia forense. A partir de ahí, dejar bien claras las preguntas y dejar al jurado bien claro todo, y sobre todo el asunto es el más válido, de que hay que demostrar el tema más allá, como suele decirse, de toda duda razonable. Y si existe una duda razonable, es decir, si una de las versiones es tan razonable como la otra, ante igualdad de raciocinio, debe tenderse a la solución. Iñaki Dizar, un abrazo, es que recascó. Igualmente soy.